y buena gente de youtube aquí de amigo en un nuevo video para el canal muchachos y como pueden ver en el grandioso título del día de hoy les traigo tres mecanismos que son súper espectaculares que son de restos muchachos que a ustedes les va a encantar así que espero disfruten el vídeo y perdón por estar tan inactivo pero ahora en adelante volveremos con mucho más contenido que a ustedes les va a encantar la ciencia de minecraft o de crámonos muchachos así que espero les guste y dejen su grandioso like en este vídeo y lo apoyen mucho compartan con sus amigos para que sorprendan a sus amigos con estos nuevos mecanismos y comenten qué cosas quiere que entrega para el nuevo crackman o micro no sé lo que ustedes quieran que suba así que comencemos muchachos y bueno muchachos lo que necesitamos para el primer mecanismo de restos va a ser dispensador antorcha de restos un cubo agua y losa de piedra cristal y restos ni tnt y un botón muchachos y vamos a comenzar así poniendo un dispensador aquí así los dispensador para este lado y el otro hacia este lado muchachos que apunta hacia acá así 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 nuestro dispensador muchachos vamos a poner un cubito de agua aquí una losa de piedra aquí para que no salga nuestra agüita entonces aquí miren muchachos aquí ustedes van a poner una antorcha de restos y aquí ustedes van a poner un dispensador al lado de la antorcha de restos y bueno muchachos ustedes van a poner aquí así dos y dos bueno venimos por acá atrás y aquí le vamos a poner restos y restos muchachos y por último vamos a poner nuestro botoncito aquí y así estaría quedando nuestro cañón de tnt súper pequeño muchachos y aquí vamos el de acá atrás vamos a meterle en la tnt a este de aquí muchachos a este vamos a meter el tnt listo y el de arriba también muchachos listo y así estaría quedando y pues presionamos nuestro botón así vendría funcionando nuestro mecanismo y ahí explotaría bien un pequeño cañoncito que ustedes pueden hacer súper fácil que les va a gustar miren otra vez sigue explotando muchachos y espero les guste este cañoncito y pasemos al siguiente y bueno muchachos el segundo mecanismo con restos que les traigo hoy es un asilo automático que a ustedes les va a encantar a ti que lo primero que necesitamos es lámpara de restos ni vamos a poner 5 hacia arriba muchachos 4 y 5 y atrás desde la lámpara vamos a poner también bloques de hierro lo que ustedes quieran así va quedando de la forma que así muchachos entonces bajamos y vamos a poner cofres aquí así que queden así pegados de esta forma al lado de la lámpara listo y listo muchachos y lo siguiente que vamos a utilizar son las tolvas así que vamos a pegar las aquí en los cofres así 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 y así muchachos listo y bueno muchachos así estaría quedando el asilo así que lo siguiente que vamos a hacer es coger nuestro comparador lo vamos a poner de esta manera aquí así bajando el comparador no pone un bloquecito de hierro aquí vamos a poner otro comparador otro bloquecito de hierro aquí encima él y otro comparador muchachos aquí otro comparador y así estaría quedando nuestro asilo bueno muchachos y lo otro que vamos a hacer es vamos a poner un bloquecito por aquí otro bloquecito por acá y aquí vamos a poner un comparador de esta forma que nos queda así nos queda así muchachos nuestro comparador y acá vamos a poner un repetidor pero este repetidor se va a quedar así el repetidor entonces aquí vamos a poner otro bloquecito de hierro muchachos aquí y aquí también otro bloquecito de hierro así que vamos a hacer lo mismo vamos a poner un comparador por acá y nuestro repetidor por acá y así este día quedando y así este día quedando así que lo siguiente que vamos a hacer es poner un bloquecito de hierro por acá otro por acá otro por acá que quiera que quiera que quiera así de esta forma muchachos listo está quedando de esta forma de aquí quitamos este de aquí el centro ponemos otro por acá otro por acá y aquí ponemos este bloquecito de hierro como puede ver aquí va quedando y lo último que vamos a hacer muchachos es ponerle restan a este bloquecito de aquí y otro restan acá muchachos y así estaría quedando y lo siguiente que vamos a hacer es venir aquí vamos a poner una tolva aquí así y un cofre aquí muchachos así estaría quedando nuestro asilo automático y como van a ver ahorita cada vez que las cosas ya vayan bajando nuestra lámpara de restan van a funcionar, van a alumbrar entonces vamos a coger algo y se lo vamos a meter al cofre vamos a meter todo vamos a meter el resto miren muchachos como pueden ver nuestra lamparita de restan queda alumbrando ahí y ya cuando un cofre ustedes lo tengan todo lleno todo este cofre aquí así la lamparita va a quedar prendida así que intentenlo muchachos así que espero les guste este y pasemos al siguiente y bueno muchachos el tercer mecanismo que les vengo a enseñar hoy es un horno automático que va a ser súper sencillo y súper pequeño que a ustedes les va a encantar y lo primero que vamos a hacer muchachos va a ser aquí abrir cuatro huequitos así cuatro huequitos vamos a poner nuestros cofres por aquí dos cofrecitos vamos acá atrás nos devolvemos vamos a poner las tolvas pegadas a los cofres y aquí vamos a poner dos hornitos encima de las tolvas así va quedando entonces vamos aquí encima de los cofres vamos a poner dos tolvas también dos tolpitas aquí así y también vamos a poner encima de las dos tolvas dos cofrecitos muchachos así estaría quedando nuestro horno automático muchachos y por acá atrás de los tornos vamos a venir y vamos a poner también dos tolvas muchachos dos tolvas una aquí otra tolva acá y también encima de estas tolvas vamos a poner dos cofrecitos dos cofres listo así vendría quedando nuestro horno automático que va a ser súper sencillo entonces por la parte de acá atrás de estos cofres vamos a poner lo que son los carbones y pues acá arriba de este cofre vamos a poner lo que ustedes van a poner a cocinar como ustedes quieren el pollo listo y como pueden ver va a ser súper rápido que van a pasar a cocinar sus pollos miren, miren está cocinando ahora abrimos nuestro cofrecito y tenemos nuestros dos pollitos y como pueden ver él va a seguir cocinando aquí así y este es el otro mecanismo que les iba a enseñar muchachos así que bueno muchachos esto ha sido todo por el video y espero les haya gustado un montón dejen su grandioso like y comenten que les pareció estos mecanismos si les gustó y los dejo con este hermoso atardecer y así como les digo estaría más activo en mi contenido y espero lo disfruten así que apóyenme vamos a llegar a los mil suscriptores así que vamos a ver si podemos llegar lo más pronto posible así que muchachos nos vemos hasta la próxima muchachos bye 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 ¡Suscríbete!